Música Durante la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, se realizó un panel de escritores de cine y televisión en el que participó María Escobedo, quien ha escrito, entre otras cosas, capítulos de la serie Grey's Anatomy. Bueno, empecé porque fui a la escuela, a Film School en Nueva York, es donde yo nací, viví. Y empecé con una película que yo escribí y dirigí, y fui a muchos festivales, y ahora lo pueden buscar en Netflix. Pero empecé así, después de la escuela, quería hacer una película yo misma, y esa es la que hice, se llama Roman Coke. Y mucha gente que la vieron, dijeron, debes de pensar en televisión, porque tienes un buen carácter, y sabes, diferentes historias, y televisión siempre necesitan escritores. Bueno, quisiera preguntarte si es una buena oportunidad para los latinos, que hace falta más escritores latinos en Los Ángeles, para televisión. Bueno, esa es una pregunta muy grande, porque sí, necesitamos, porque necesitamos escritores que son latinos, que entienden la sensibilidad, ¿no?, de ser latinos. Porque cuando, en televisión cuando se pone, cuando tienen unos carácteres latinos siempre son, tú sabes, lo que los americanos creen que es un latino, no lo que nosotros sabemos que es latino, el estereotipo. Pero también escritores latinos tienen diferentes experiencias, ¿no?, que pueden traer a otros proyectos que no son de gente latino. Entonces, también, uno, uno, por, por las diferentes experiencias que tenemos, podemos ayudar a otros carácteres que no tienen que ser nada más latinos. Esa es la cosa con nosotros en el Writer's Guild, también empujamos, que no necesitamos nada más que escribir para latinos, entienden, nos gustaría escribir para todo el mundo, ¿no? ¡Gracias!